Datos perturbadores que tienes que saber. Antes de llegar a la cima del monte Everest, existe una zona llamada el valle del arcoiris. Lo que suena bien, pero en realidad no lo es, ya que lo que le da el color a este arcoiris son las chamarras de los escaladores sin vida que están aún congelados en la nieve. Durante la revolución francesa, cuando se introdujo la guillotina, las personas que iban a ser ejecutadas luchaban para ser los primeros, ya que conforme iban decapitando a muchas personas, la hoja perdía filo. Entonces no iba a ser una muerte inminente, sino que les iba a doler más por si no cortaba la primera. Cuando las ballenas alcanzan una determinada edad, eventualmente se vuelven mucho más débiles. Y debido a que están tan débiles, no pueden nadar a la superficie para tomar aire. Entonces las ballenas simplemente se asfixian por no poder respirar y así es que mueren. Cuando tú vas a la mitad de un vuelo y las luces del avión se apagan, estas luces no se apagan para que te puedas dormir. Se apagan para que en caso de que haya algún accidente, las personas puedan ver el camino iluminado hacia la salida de emergencia. Datos perturbadores que tienes que saber. Tu mordida es lo suficientemente fuerte para arrancarte la piel y los huesos. Solo bastaría con morder lo suficientemente fuerte. Sin embargo, el cuerpo es tan sabio que no te deja hacerlo. En la Fórmula 1, los cinturones de seguridad no eran obligatorios hasta el año de 1972. Antes la mayoría de los pilotos creían que era mejor salir expulsado y morir inminentemente que seguir viviendo de una forma trágica. Una persona promedio camina junto a 36 asesinos a lo largo de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeó a China con pulgas infectadas con la peste bubónica. Si recibes una transfusión de sangre y obtienes el tipo de sangre inadecuado, uno de los síntomas que vas a tener es una sensación de muerte inminente. Los caníbales se encuentran en la parte de la mano como la parte más sabrosa de todo el cuerpo humano. Datos perturbadores que tienes que saber. En un misterio de la medicina sin resolver, con tan solo 28 años de edad, Tania Jason sufrió una reacción alérgica que provocó que en todos los folículos de su piel le comenzaran a crecer uñas. Una de las razones por las cuales los cuervos están asociados con la muerte es porque a menudo seguían a los ejércitos. Cuando marchaban a la batalla, los cuervos seguían a esos ejércitos y como los cuervos son muy inteligentes, se dieron cuenta que cuando veían un grupo de personas marchando y además estaban armados, significaba que próximamente iba a haber un festín de cadáveres. El efecto Trussler es una ilusión óptica. Afecta la forma en la que percibes las cosas tanto visual como mentalmente. Esto sucede cuando una persona se ve mucho tiempo a sí misma. Por eso no es bueno verse mucho al espejo, ya que tarde o temprano empezarás a notar cosas raras en ti, como deformaciones extrañas o sucesos bastante raros. Hay un parásito que entra en la boca de un pez, se come la lengua y se reemplaza a sí mismo como la nueva lengua del pez. CNN ha tenido una edición pregrabada desde los años 90's, la cual estrenará durante el fin del mundo. Datos perturbadores que tienes que saber. Los cerdos comen cualquier cosa. Incluso hay historias de cerdos que se decía que entraban a las casas de las granjas y se comían a los bebés. Si una persona comienza a mostrar síntomas de rabia, se volverá loca y muy probablemente tendrá un paro cardiorrespiratorio. Si cayeras en un agujero negro, es muy probable que pudieras ver el comienzo y el final del universo. La angustia puede provocar una avalancha masiva de emociones, que pueden provocar ataques cardíacos fatales. Se dice que la felicidad general de las personas alcanza su punto máximo a los 21 años y no vuelve a alcanzar ese punto hasta que las personas se jubilan. Datos perturbadores que tienes que saber. Las personas que se desvelan por las noches tienen más tendencias psicópatas que las que se duermen temprano. En el año de 1961, el cirujano Leonid Rogozov, con tan solo 27 años de edad, se vio obligado a operarse a sí mismo. Se operó de apendicitis utilizando anestesia local. Y se operó a sí mismo porque no había ningún otro cirujano que lo pudiera operar. Hewlett Hodge es la única persona registrada que ha sido afectada por la caída de un meteorito. Sucedió en el año de 1954, cuando la chica estaba viendo televisión en su casa muy tranquilamente y un trozo de meteorito perforó la casa hasta golpearle en el muslo. Datos perturbadores que tienes que saber. Existe una versión diferente de ti en la mente de cada persona que te conoce. La noche es el estado natural del universo. El día solo es causado por una bola de fuego, o sea el sol. Una mujer colombiana llevó un feto momificado en su útero durante 40 años. Los osos siberianos desentierran cadáveres para alimentarse, por lo cual utilizan los cementerios como refrigeradores para conseguir comida. Al Apolo 11 solo le quedaban entre 15 y 20 segundos de combustible cuando aterrizó en la luna. Datos perturbadores que tienes que saber. Si el sol explotara, nosotros no podríamos saberlo hasta dentro de 8 minutos, ya que la luz que emite el sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos con 20 segundos. Más del 50% de los pilotos comerciales han admitido haberse quedado por lo menos una vez dormidos mientras volaban un avión. ¿Sabías que los conejos se pueden llegar a comer a sus propias crías si están demasiado estresados? Es muy probable que ya hayan tomado la foto que van a poner en tu funeral. La atracción de piratas del Caribe en Disneylandia en su principio contenía esqueletos humanos reales. La Biblia del Diablo es el manuscrito latino más grande conocido en todo el mundo. Existe la teoría que los humanos inventaron al hombre lobo y al vampiro para explicar cosas como los asesinos en serie y los caníbales, porque no podían explicarse cómo otro ser humano podría hacer cosas tan perversas. Datos perturbadores que tienes que saber. El Museo Muta muestra varias mutaciones, tumores y anomalías de la anatomía humana. Este está ubicado en Filadelfia y es considerado uno de los museos más turbios que existen. Hay una empresa que convierte cadáveres en un arrecife oceánico. Esto se hace mezclando los restos incinerados con hormigón y un arrecife en crecimiento. La posibilidad de morir en camino a comprar boletos de lotería es en realidad mayor que las posibilidades de ganarla. Existe un hongo llamado Cordyceps que en realidad puede controlar el cerebro de los insectos, obligándolos a trasladarse a un lugar más alto donde eventualmente morirán y liberarán más esporas del mismo. La mayor parte de lo que sabemos sobre las etapas de la hipotermia nos llegó a través de los experimentos que hicieron los nazis con humanos. Datos perturbadores que tienes que saber. Los spas nos ayudan a relajarnos porque los baños y duchas de agua caliente durante un periodo prolongado suelen tener un efecto relajante. Esta es la razón por la que numerosos hospitales mentales utilizan la hidroterapia para tratar a sus pacientes. Los polluelos machos a menudo se arrojan a un molinillo cuando son bebés, porque los gallos no son tan sabrosos como las gallinas. El colchón promedio duplica su peso en un transcurso de 10 años, debido a la acumulación de ácaros de polvo y su excremento. Si un león macho se hace cargo de una manada, ejecuta a todos los cachorros. Hay más casas vacías que personas sin hogar en los Estados Unidos. Según un estudio de la Universidad de Arizona, al menos 20% de las tazas de café que se encuentran en las oficinas contienen materia fecal. Hay alrededor de 6 armas nucleares estadounidenses cuyo paradero se desconoce actualmente. Datos perturbadores que tienes que saber. Los osos polares son las únicas especies de osos que cazan y matan activamente a los humanos para alimentarse. Todos los cruceros tienen una morgue para los pasajeros que mueren inevitablemente en cada viaje. Hay países en los cuales todavía existe la esclavitud y lamentablemente sigue siendo uno de los oficios más rentables que hay. Hay más de 250 mil muertes al año por errores médicos. Los avispones gigantes japoneses tienen una picadura que puede dejar cráteres en la piel o inclusive causar la muerte. Los sapos cornudos pueden arrojar sangre por sus ojos. El aire que se respira en el transporte público es 15% piel humana. Se ha registrado que las cucarachas comen carne humana, tanto viva como muerta, así como uñas, pestañas y células muertas. Cada año se recuperan unos 4,400 cadáveres no identificados. Existe la teoría que a los perros les gustan los juguetes chirriantes porque los sonidos imitan los de una presa capturada. Los hombres que son ahorcados tienen una erección mortal conocida como rigor erectus. Los científicos forenses pueden saber cuánto tiempo ha pasado desde la muerte al observar las especies de insectos que hay en el cuerpo. La medusa turritopsidormi es oficialmente conocida como la única criatura inmortal en todo el mundo. Los hombres poseen un 50% más de la riqueza mundial que las mujeres. Y los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Datos perturbadores que tienes que saber. En la época victoriana de 1837 a 1901, uno de cada cuatro pacientes moría después de una cirugía. Debido a que se realizaban sin anestesia, sin analgésicos y sin ningún tipo de equipo eléctrico. En la nueva Inglaterra del siglo XIX, la gente pensaba que la tuberculosis era resultado de los vampiros. El pánico era tan agudo que la gente iba con las personas que habían muerto de tuberculosis y les enterraban clavos en el corazón. Más del 80% del océano permanece sin cartografiar ni explorar. En julio del 2001 cayó una lluvia de color rojo sangre en Kerala, India. Un estudio mostró que la lluvia había sido colorada por esporas y estas fueron transportadas por el aire. Los 10 años más calurosos registrados en toda la historia, todos han ocurrido en el siglo XXI. En 1872 se descubrió un barco flotando en el océano. Sin embargo, no tenía señales de tripulación ni de pasajeros. Este barco llamado Mary Celeste causó mucha polémica. En China los juguetes sexuales son hechos por niños. Si una mujer embarazada fallece, con el tiempo expulsará al bebé o lo que queda de él. No hay leyes contra el canibalismo en los Estados Unidos. Es posible que arresten a alguien por otra cosa relacionada, pero no como tal por el canibalismo. En el año 2007, una mujer falleció en un concurso de ver quién podía tomar más agua. El premio era un Nintendo Wii. En sí, no existe el miedo a la obscuridad. Existe el miedo a estar solo en la obscuridad. Porque cuando estás con otras personas, el miedo se va. La persona que tiene más probabilidades de acabar con tu vida, eres tú mismo. La dendrofilia es la atracción sexual por los árboles. Si no eres memorable, algún día se pronunciará tu nombre por última vez. Y posiblemente nunca nadie más vuelva a recordarte. Nunca te mencionarán, ni se volverá a pensar en ti. Los cuerpos no salpican ni se deshacen si caen de un edificio. Ya que estos rebotan cuando caen. Cuanto más lejos sea la caída, mayor será el impacto y por lo tanto mayor será el rebote. TikTok recopila de tu celular más información que cualquier otra red social. Las motosierras se inventaron para ayudar en el parto. Si una persona se mete una bombilla en la boca, es literalmente imposible volver a sacarla. Los ejercicios oculares funcionaban en sus primeros estudios. Inclusive los optometristas era lo que le recetaban a las personas que tenían una vista deficiente. Sin embargo, cuando se inventaron los anteojos a los optometristas, ya no les era rentable dar este tipo de ejercicios. Así que dejaron de recetar ejercicios oculares y empezaron a recetar los anteojos para ganar más dinero. Datos perturbadores que tienes que saber. Las últimas palabras que dicen las personas antes de morir usualmente son Algo no se siente bien o algo está mal. Por supuesto, seguido de una tragedia inminente. En 1994, un hombre vestido con bata negra y una lanza fue arrestado por permanecer mirando a la ventana de un asilo. Durante todo un día los ancianos comenzaron a sentirse incómodos, pues decían que era el ángel de la muerte. En 1975, la CIA creó un arma que lanzaba dardos. Sin embargo, estos dardos causaban la muerte inminente porque provocaban ataques cardíacos. El dardo era totalmente indoloro y pasaba totalmente desapercibido. Era el arma perfecta para hacer pensar que las muertes eran naturales. Hasta finales de la década de 1980, algunos médicos no creían que los recién nacidos eran capaces de sentir dolor. En la Tierra, la atmósfera tiene más luz del sol. Así que las sombras no son tan oscuras. Pero en la Luna, las sombras son tan oscuras que son de una variante del negro que ni siquiera nosotros mismos hemos visto. Adolf Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el avance económico en Alemania. En 1995 hubo una tormenta de granizo en Texas. Pero no fue cualquier lluvia de granizo, ya que del cielo llovían bolas de hielo del tamaño de una pelota de béisbol. Con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas, la tabla de Ouija más grande de todo el mundo se encuentra en Salem, Massachusetts. Se desarrolló y se grabó un discurso de despedida a los tripulantes del Apolo 11 en caso de que se murieran. Si miras mucho el sol, pierdes 0,9% de tu vista. Dormir con la mano en el corazón puede causarte pesadillas. Datos perturbadores que tienes que saber. Los padres demasiado estrictos pueden hacer que sus hijos se vuelvan mentirosos. La mayoría de veces que cierras la puerta para que no entre nadie, ya suelen estar adentro. Hay varias partes de tu cuerpo que son totalmente inútiles y de las cuales podrías prescindir sin ningún problema. Como son las amígdalas, las muelas del juicio y el pezón masculino. Al parecer la evolución olvidó deshacerse de estas partes. El tipo de piel que conforman tus labios se llama mucosa y es del mismo tipo que se encuentra en tu ano. Ambas partes tienen otras similitudes como ser los dos finales del canal alimentario. En uno entra y en otro sale. Antes de dormir, el 60% de las personas imagina la vida que quisiera tener. Por lo general en las películas de Disney, la madre del personaje principal no está muerta o muere en la historia. Esto se debe a la trágica experiencia de Walt Disney que perdió a su madre de una forma muy traumática. Datos perturbadores que tienes que saber. La palabra cementerio viene del vocablo griego cohesión, que significa dormitorio. Según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos duermen hasta el día de la resurrección. Antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Acumular pensamientos como rencor y rabia afecta considerablemente la salud. El cerebro se olvida deliberadamente de algunos recuerdos para evitar la sobrecarga de información. Así evitamos la resaca emocional. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos unas 2.800 millones de veces. Las sanguijuelas son hermafroditas. Tienen 32 cerebros, 9 pares de testículos y una mandíbula con 3 hileras de dientes con 100 dientes cada una. Los perros causan 25.000 muertes anuales debido a la rabia.